¡Suscríbete al canal! La única forma de llegar me parece es que por acá Porque por allá estaba la escalera esa toda fea Que bueno, vamos a ver si nos sale Y si no nos sale, no hacemos más videos Bueno, ya estamos acá La idea era, a ver si yo quería ir Quiero, no sé si como medio gateando Una onda así, con un pie en la chapa Pero miren la caída que tiene Parado no lo hago ni a palo Parado no lo hago porque Es como que está inclinado Lo que está inclinado es como que No hay mucha seguridad que digamos Bueno Llegué Jorge Pensé que no iba a llegar Llegaste re bien Bueno, miren lo que es esto Es una locura la verdad No, no, no imiten esto porque la verdad que Y este techo que me tiré Y miren, es como que Es de chapa y no sé si banca tanto tampoco No sé si banca tanto Miren, estos son los palos originales Los ventanales originales Es una locura La verdad me encantó Y lo único Me cruzé hasta acá solamente para tener una toma de esto Miren lo que es Che, está re complicado Paramos un rato para ver si paraba la lluvia Y no para Entonces decidimos seguir avanzando Bueno, la idea es Subir a esa rampa Vamos a ver que onda Bueno Y está re lloviendo Miren lo que es Buja Bueno, está lloviendo con todo La estamos haciendo igual No importa nada Lo dijimos, lo hacemos, lo hacemos Y de vos decís que bajá por acá ¿Por dónde decís que bajás después? Por allá Bien pegada a la estructura Dice que es la mismísima muerte No, qué bueno que está Venga lo que es Vamos a ir Uy, qué buen lugar Loco Mirá lo que es eso Uy, desde allá se ven las tosqueras Las canteras esas Uy, desde allá se ven las toqueras No, 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 no No tiene explicación No tiene explicación Miren lo que es Wow, estoy todo mojado Bueno Bueno, ahora Vamos a ver Si podemos subir a este silo Está bastante complicado Lo estamos tratando De rodear por todos lados Porque Hay demasiado Vegetación Demasiados pinches Eso es lo que más nos molesta Y bueno Y aparentemente Acá llegamos Vamos a ver Hasta donde pueda Voy a ir caminando Con la cámara en mano Pero es La verdad que Sinceramente Salto Y va a llegar un momento Que vamos a empezar A sentir la presión De la altura Porque La verdad que no No hay baranda No hay baranda para nada Y bueno En algún momento Voy a ver si me pongo La vincha No, no Es Yo me parece que Esto es Es muy peligroso Me parece que Es muy peligroso No sé hasta donde voy a llegar La verdad que no No me quiero arriegar tanto Pero es muy peligroso Wow Mirá No Qué lindo Qué lindo Bueno Igual Y me dice que no Porque no No hay baranda No Hay a veces Que uno tiene que saber Decir Basta Cuando te subís Ya nos subimos Al otro Al otro silo Que incluso Es un poco más alto Que esto Pero este Al no tener baranda Miren lo que es esto No No hay baranda Y al no tener baranda Es Sinceramente Es muy peligroso Porque ya el cuerpo Es como que Te empieza Se empieza a resistir ¿No? Pero bueno Vamos a subir un cachito más Hasta donde yo sienta Que se puede Cuando veo que no se puede Me estoy subiendo Onda gateando Porque La verdad que es Altísimo este lugar Y no quiero No quiero que me pase nada Es un día alto Es un día alto Claro Miren lo que es Para un lado Vamos a ver Para el otro Y ya me digo Que me Sinceramente Como que me están temblando Las patitas El tema cuando vaya a bajar No les miento Sinceramente Voy Gatiendo Y creo que hasta acá Es lo más alto Que se puede subir Sinceramente Sinceramente De corazón No hay vértigo Pero sí Es como un respeto A la altura Que le tengo Y llega Un momento Que Empezás a dudar De lo que estás haciendo Y si vos sentís Que no podés No lo hagas Yo hasta ahora Siento que puedo Y por eso lo hago Es complicado Explicarlo Porque es algo Muy peligroso Pero bueno Una vez que ya está hecho Ya está hecho Miren lo que es una altura Es una altura Increíble Miren lo que es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!